Hola amigos, soy Lissandra de la Cruz y me encuentro aquí en la clínica número 1 del sur de la Florida, My Cosmetic Surgery. Quiero comentarles que Año Nuevo, Vida Nueva, tenemos muchos especiales, los cuales usted puede aprovechar y venir y apartar su precio con un módico depósito. Así que no te lo pierdas, ven para acá, estamos en la 73 Avenida y Coragüey, o si no, llámenos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636